El abogado de la empresaria Paulette Morales denunció que existen irregularidades en el informe de Contraloría. Morales está bajo detención preventiva desde el pasado 4 de junio por anomalías en la distribución y venta de 600.000 mochilas compradas con fondos del Programa de Ayuda Nacional. No quisiera referirme al informe porque no lo he visto, pero por lo que escuché en los medios de la tarde de ayer, todos los contadores públicos autorizados de este país deben sentirse avergonzados de que existan personas que hagan ese tipo de informe. Como me he sentido avergonzado de ser abogado por las actuaciones del Ministerio Público en este proceso contra la señora Paulette, asimismo creo que se sienten la gran mayoría de contadores públicos.